Tarara, mm-hmm, tarara, 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 tarara Sentía mucho por ti Y ahora que siento igual de mucho No lo sé dividir Sentía que no perdía nada Buceando entre tus piernas Sin medir la abrazada Se siente ahora juego de suplente Que el que siente no presiente Y de tanto que sentía Sentí que te perdía Yo sentía Que sentía por tu carril Sentía la incanta miopía De no ver tu perfil Te dabas para no dar la cara Que me ibas dando cuerda Para que yo me ahorcara Se siente ahora juego de suplente Que el que siente no presiente Y de tanto que sentía No sentí que te perdía Yo sentía Se siente tu sonrisa disidente Coqueteando con la mía Vida mía Y de tanto que sentía Y de tanto que sentía